Mucha atención porque el cantante vallenato Oscar Gamarra hizo noticia al no presentarse en un evento en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿La razón? El transporte asignado no cumplía sus estándares de alta gama. Según declaraciones de la alcaldesa Indira Fernández, Gamarra rechazó los vehículos disponibles alegando que eran de muy baja gama para él. Una situación que desató controversia y dejó a todos atónitos. Hoy teníamos entre nuestros invitados y contratados al joven Gamarra. El cantante Gamarra llegó hasta la raya. Tenía todos sus vehículos allí. Quiero agradecer y un fuerte aplauso para mi hermano amigo Chompín que siempre está al frente de cada pueblo que se le pide. Él también nos acompañó con sus carros y otros compañeros. Porque son los carros que él solicitó, pero él dijo que eran carros de muy baja gama para él. Que él no podía montarse en esos vehículos. Porque yo considero que quien no está para la gama de él somos nosotros. Pero, ¿fue realmente el transporte el motivo detrás de la cancelación? El equipo de Gamarra, liderado por su manager, Eliezer Vargas, arrojó luz sobre la situación. Aseguraron que las dificultades para el ingreso y movilización de la agrupación, sumadas a la falta de un bus adecuado, fueron determinantes. Ante la polémica, Vargas aclara que solicitaron un bus grande, pero solo llegaron tres camionetas pequeños. Eso fue lo que pasó. Bueno, mi gente de Paraguaypoa, les saluda a su artista Oscar Gamarra. Bueno, lastimosamente no pudimos pasar la frontera, no pudimos llegar hasta el sitio del evento. Ya que se incumplieron cosas pautadas en el contrato y no lo cumplieron con estas. Entonces, bueno, no pudimos llegarle a cantarle y ya será en otra oportunidad. Aquí estuvimos, esperamos más de dos horas para pasar y incumplieron con todos los acuerdos. Su artista Oscar Gamarra. Pronto nos vemos para Goipoa. ¿Será suficiente explicación o quedan cabos sueltos?